liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la sexta semana de pasco dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno nos reúne de nuevo el misterio del señor que resurge a la vida con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo el pecado y en las aguas del santo bautismo transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso bella imagen del dios invisible que ha querido habitar con nosotros cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 48 primera parte antífona la paz sea con ustedes soy yo no tengan miedo aleluya oigan esto todas las naciones escuchen los habitantes del orbe plebeyos y nobles ricos y pobres mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara por qué habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a dios un rescate es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa miren los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños el sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países el hombre no perdura en la opulencia sino que perece como los animales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la paz sea con ustedes soy yo no tengan miedo aleluya salmo 48 segunda parte antífona espere israel en el señor aleluya este es el camino de los confiados el destino de los hombres satisfechos son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí dios me salva me saca de las garras del abismo y me lleva consigo no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera no se llevará nada su fasto no bajará con él aunque en vida se felicitaba ponderan lo bien que lo pasas irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz el hombre rico es inconsciente es como un animal que perece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén espere Israel en el Señor aleluya antico de apocalipsis antífona tema al Señor la tierra entera porque Él lo dijo y existió aleluya eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tema al Señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya lectura breve primera carta de Pedro capítulo 2 acercándose al Señor la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por Dios también ustedes como piedras vivas entran en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al Señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífono les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el abogado no vendrá a ustedes aleluya proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el abogado no vendrá a ustedes aleluya preces aclamemos alegres a Cristo que después de ser sepultado en el seno de la tierra resucitó gloriosamente a vida nueva y digámosle confiados rey de gloria escúchanos te rogamos Señor por los obispos los presbíteros y los diáconos que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien rey de gloria escúchanos te rogamos Señor por los que sirven a tu iglesia con el estudio de tu palabra que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo rey de gloria escúchanos te rogamos Señor por todos los fieles de la iglesia que combatan bien el combate de la fe y habiendo corrido hasta la meta alcancen la corona merecida rey de gloria escúchanos tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla rey de gloria escúchanos tú que al bajar al lugar de los muertos abriste las puertas del abismo recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino rey de gloria escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Señor tú que abres las puertas del reino celestial a los que han renacido por el agua y por el Espíritu Santo acrecienta en tus hijos la gracia que les has dado para que no se vean privado de tus promesas los que han sido ya purificados de sus culpas por Jesucristo nuestro Señor amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén con tu espíritu y Gracias.